Abre la puerta, mi amor, abre la puerta, abre la puerta, mi amor, abre la puerta. Como un niño perdido, sufriendo por tu cariño, aquí a tu puerta te digo, buscando tu verso el pico, eres mi cuello querido, razón por la cual yo vivo, quiero mirar de tus ojos, no tienes lo que has sentido. Abre la puerta, mi amor, abre la puerta. Abre la puerta, mi amor, abre la puerta. Por eso niña te pido, que escuches lo que te digo, no habrá un amor en el mundo, como este que te he ofrecido. Cuando un cariño termina, con la esperanza termina, por eso niña despierta, por favor, abre la puerta. Abre la puerta, mi amor, 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 abre la puerta. Tú bien sabes que yo soy, abre la puerta El pecho de mi corazón, ábrela, por favor No me vienes con perdón, abre la puerta, óyelo Ábrela, por favor, abre la puerta Ábrela, por favor, abre la puerta Oye, con cualquier mundo, abre la puerta El pecho de mi corazón, ábrela, por favor, abre la puerta No habrá otro negro como yo, de la gente quiera mucho Así es, eh Ahora ya ven, un montón de puertas, ¿quiero? ¡Bravo!